y una ocasión andando por un rancho acá para el este de encenada me encontré un refrigerador de los 30 de los 40 de 1948 1948 que traía y de hecho trae la etiqueta qué tal buen día gracias por acompañarnos en otra edición de vino a la mesa y hoy nos vinimos a la mesa del refri tab room y estamos con roberto y con rafa que nos van a platicar acerca de este pequeño gran lugar que la verdad me arrepiento de no haber venido antes porque la música está pero al cine muy buenas tardes gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes darnos la oportunidad para nada al contrario gracias por recibirnos ya nos dieron a una probadita de lo que tienen y la verdad yo me pegué una enchilada pero no está acostumbrada pero como verán aquí ya tenemos algo para apaciguar los nervios para el calorcito que ya se está sintiendo en encenada y pues antes de entrar de lleno a lo que es el refri tab room me gustaría que me compartieran cómo centraron ustedes a este mundo de la cerveza artesanal de dónde viene esa inquietud y cómo fue que llegaron a estar aquí juntos en este lugar a nosotros comenzamos como todos no el gusto por la cerveza principalmente pues como todos la comercial después surgieron algunas inquietudes con artesanal por lo que iba surgiendo los productores de aquí en la región no con esa inquietud nosotros estuvimos en un diplomado de hecho conocí a rafa en un diplomado de bir somelier y en ese diplomado estuvimos cursando aproximadamente un año a final del diplomado tuvimos un trabajo final donde teníamos que presentar un proyecto proyecto de una cervecería con servicio de cocina y estuvimos haciendo trabajo de sonificación logo y los por qué es del hasta de la tipografía y todo eso total de que empezamos a producir cerveza pero para nosotros y para amigos entonces empezamos a probar y maridando con ciertos alimentos con un ceviche con una carne asada y eso nos llevó a bueno empezó la pandemia y la pandemia nos llevó a tener un poquito más de tiempo libre nos pusimos a producir más y en el momento de que se suspendió la distribución de la cerveza comercial nosotros teníamos cerveza pues hecha para nosotros no y llegó el momento que los amigos oye no tiene cerveza y eso ya se habían enterado entonces tuvimos que distribuir la poca los pocos litros teníamos como unos 200 litros y pues en un fin de semana se fueron rapidito se fueron bien rápido y y entonces rafa me dice así es hacer más rafa me dice oye qué onda tenemos un un local comercial que es este un local comercial que se acaba de desocupar qué onda si nos aventuramos entonces era como era algo difícil porque en ese momento pues estaba toda la gente encerrada entonces empezaron a a salir los rumores de las vacunas y eso y dio como más confianza no entonces abrimos el lugar y en ese tiempo que estábamos arreglando paredes pintando y haciendo todos los arreglos no y así es como empezamos así es eso fue en en noviembre del 2020 plena pandemia así es entonces son ex compañeros y ahora socios rafa como como despertó en ti la inquietud de de adentrarte a la cerveza artesanal cómo fue esa transición o siempre se estaba inmerso en este ambiente no yo fui invitado a una clase muestra al diplomado fui a la clase muestra me gustó lo que estaban impartiendo ahí la clase y sobre todo pues quedaban degustación de cerveza todas las todas ellas me quedé me inscribí al diplomado y ahí conocí a roberto como comentó este de hecho cuando yo presenté mi proyecto final en el diplomado yo le dije al director de la escuela que le iba a presentar el proyecto pero que yo nunca me iba a dedicar a eso porque no me gustaba el tema de la cerveza como para comercializarla nunca digas nunca hay nunca exactamente y mírame aquí estamos ya vamos para dos años y medio este y cada vez vemos que la clientela nos nos acepta más siete más gente nueva la misma gente y más más gente es el claro ejemplo de eso de que digan de esta cerveza no beber así es y ahora pues ya me explicaron cómo surgió pues la idea de poner pues un lugar de cerveza de su proyecto ya se conocieran pero porque este concepto del refri está porque no es igual que otros lugares a los que ya hemos ido que si han tenido oportunidad de verlos y si no pues acá les dejamos la lista de reproducción que venden sus cervezas en particular aquí puedes encontrar mucha variedad porque ese diferenciado porque optaron por esto nos gustó mucho el concepto de speak easy bar speak easy entonces este localito ojalá que pronto nos puedan visitar este local consta de dos partes uno que está a nivel de la calle y otro que tiene cinco escalones debajo del nivel de la banqueta entonces hay gente que se que se asoma y dice como que no saben no piensa que es una pantalla piensa que es un espejo o algo así y ya cuando miran que pues hay gente aquí abajo les gusta mucho está chiquito está acogedor la música está bajita puedes llegar platicar tenemos una mesa pues llena de de juegos de mesa hemos hecho ya torneos de ajedrez tenemos barajas tenemos uno este dominó y varias varios juegos no y aparte aquí afuera compartimos el espacio aquí de la placita con restaurante entonces tenemos meses aquí al aire libre y somos una un restaurante bar es un speak easy o un tap room no sé cómo llamarlo pero pues bueno estamos dentro de ese concepto y pues es un es un lugar familiar hasta cierta hora de la noche pues pueden estar aquí menores de edad incluso niños este somos también amigables con las mascotas sí exacto sí cuando gusten y pues sí nosotros estamos este queriendo mantener ese concepto como speak easy bar la verdad yo me impresioné mucho ya sabía que era chiquito porque había visto las fotos y todo no sabía si había más espacio pero cuando llegué la verdad me quedé parada así en la segunda entrada como diez segundos y le pregunté al muchachos es un refri de verdad o si es el refri de narnia me dijo pero para adultos la verdad está bien padre en la entrada está súper acogedor el lugar me recuerda mucho y si alguno lo recuerda no vayan a sacar cálculos por favor pero a un bar que había ahí en el balboa se llevó a llamar bar balboa creo en melvins no sé si lo recuerden no sé si lo recuerden alguien que está ahí si alguien lo recuerda dígame la dirección ahí abajo y les invito a una cerveza este pero esa esa familiaridad con la que llegas con la que te reciben el que sea un lugar pequeño sientes que estás en una en tu sala que estás es en un lugar muy agradable para para estar porque porque el refri allá afuera y porque el refri de nombre pues el refri se dio porque originalmente como mencionó roberto se tenía la idea de hacer una explicidad y teníamos pensado a pie de banqueta en la entrada principal poner un una caseta telefónica lo cual este no lo veíamos muy viable porque pensamos que el amor se iba a vandalizar le iban a deteriorar x o y o a lo mejor ponerla y no era lo más adecuado y una ocasión andando por un rancho acá para el este de encenada me encontré un refrigerador de los 30 de los 40 de 1948 1948 que te haya y de hecho trae la etiqueta la verdad entonces este le platiqué a roberto le gustó la idea de ponerlo en la entrada este roberto lo mandó reconstruir todo completamente que parece nuevo y lo pusimos como una entrada y ya la gente empezó a decir mira el refri y mira el refri y el refri y pues ya se le quedó el refri no el refri no teníamos otra idea pero de ahí nació lo del refri quien decoró pues aquí entre todos lo que teníamos en a la mano ya después viendo así que a una tienda y a otra nos gusta mucho la música no y este siempre tratamos de tener cierta música aunque el cliente también pide no pero tenemos algunos cuadritos ahí de jimmy hendrix de pink floyd de police de varios no nos gusta rafa tenía tiene una guitarra se la trajo yo tenía un bajo me lo traje y pues lo que lo que teníamos queremos hacerlo como más sport no entonces tenemos un casquito ahí de los diarios de los ángeles este y un baloncito de fútbol americano y varias cosas entonces tratamos de mantener ese concepto fresco deportivo transmitimos las peleas las carreras de fórmula 1 de off road ahorita estamos esperando una pelea muy esperada también más tarde este siempre tratamos de detener los mejores juegos de básquetbol de béisbol y de todos los deportes así es para que se entretenga la gente durante su estancia aquí y este y que escuchan buena música este la verdad el lugar está muy padre a mí si yo pusiera un bar sería igual a este yo creo tal vez sin el refri pero es como que para la gente de nuestra edad digamos un poquito más así pero afortunadamente ahorita la los jóvenes se están abriendo a muchas nuevas opciones los adultos y los más adultos están buscando también nuevas alternativas porque ya como que lo normal después de la pandemia ya no ya es ser no normal digamos este así es entonces la verdad está muy padre el lugar vengan a conocerlo y aparte tienen la ventaja de que pueden probar muchísima variedad de cervezas muchísimos estilos de cerveza y ahí mismo les quiero preguntar por qué puedes hacer ese espacio que se abre a mostrar otras cervezas tienen ustedes sus cervezas su propia línea platiquenme un poquito acerca de eso si este la idea fue abrir la puerta para varios estilos no obviamente nosotros no teníamos la producción de tantos estilos este y optamos por meter cervezas que la gente busca mucho no premiadas lo más buscado lo que la gente le gusta y aparte los estilos que hacemos nosotros que ya tenemos bien así definidos son 8 no ahorita estamos por sacar una gc y para que nunca habíamos tenido una gc y para este y una a una red que ya la modificamos la red si la habíamos hecho tenemos ya los estilos definidos pero la idea principal es tener variedad variedad para todos los paladares y gustos no nuestro mercado principal aquí en este tap es entre los 20 y los 35 años no como mencioné es un mercado joven que le gusta la buena calidad de cerveza si aparte de eso también cabe mencionar que tenemos 20 taps 20 taps disponibles para las cervecerías de aquí del estado tenemos cervezas de encenada tijuana mexicali hemos traído a rosarito de san quintín veracruz ahorita tenemos algunas de orizaba guadalajara tenemos algunas cervezas aquí en que no están en el tap pero están aquí en el refrigerador y son algunas cervecerías de eeuu y otras de del de acá para el interior no así es les voy a preguntar algo pero después de este súper rápido corte para que conozcan a quienes hacen posibles estos recorridos pero volvemos enseguida así que nos vayan mientras pues saludos no 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 Gracias por esperarse y conocer a nuestros patrocinadores, para nosotros es un gusto poder compartir este espacio con ellos, con ustedes y por supuesto con Rafa y con Roberto, quienes nos están platicando acerca del Refri Tap Room, a mí la verdad me encanta el lugar, me encantan las opciones que tienen, pero la ubicación es algo que pocos tienen, la verdad, está aquí sobre la calle Primera, es un lugar ideal para visitar, sobre todo aquellos que vienen de cruceros, nuestros amigos que nos ven también de los cruceros, Hany, un saludo, es un lugar porque queda en la mera entrada, ¿Han recibido gente de los cruceros? ¿Qué opinión tienen? ¿Gente que viene a probar el producto mexicano? ¿Qué nos dicen acerca de eso? Sí, pues es una gran ventaja estar sobre la calle principal, en la zona turística, estamos ubicados en la calle Primera y Alvarado, interior de la Plaza Blanca, recibimos principalmente gente local, mucho extranjero que se hospeda aquí en la zona centro, por otras partes llega indiscutiblemente, ¿por qué? Porque nos buscan en Instagram, en Facebook o en Google, nos pueden encontrar, y también obviamente como mencionabas, gente de los cruceros, precisamente hoy tuvimos unas personas del crucero que está aquí en Ensenada y vienen a que les hagamos una degustación de cervezas, se les da a degustar cinco estilos y ellos pueden elegir de los cinco estilos la que más les gustó y se las obsequiamos, va incluida dentro de la degustación. La calle Alvarado pues está bien fácil, es donde está esta bandera, la banderota que nos caracteriza aquí en el malecón, y estamos pero en la calle Primera, es una placita donde puedes encontrar variedad de cosas, desde alimentos hasta la cerveza aquí con nosotros, estamos alrededor, estamos rodeados de hoteles, entonces siempre en cierto horario vemos el flujo de turistas nacionales, o aquí en el estado internacionales y este también, ya más tarde se deja venir la gente local, ¿no? Así es, estamos en esta área, en el corazoncito aquí de la zona turística, así es. Excelente, así que ya saben si andan por aquí por la calle Primera o tienen intenciones de venir a turistear a Ensenada, porque ya sabemos, o sea, se pelean Tijuana y Mexicali sobre quién tiene lo mejor y todo, pero siempre en verano terminan aquí en Ensenada, así que la verdad, vénganse de una vez sin chistar, vénganse a la calle Primera, el fin de semana está en la Ensenada al Fresco, así que están cerrados estas calles y pueden caminar tranquilamente por toda la zona de la calle Primera. Nos comentaban hace ratito que tienen unas cervezas de línea, ocho estilos que son del refri, creo que lo entendí bien, háblenos un poquito de eso, cómo lo pueden encontrar, qué estilos tienen, y si vienen algo así para el futuro, alguna innovación o algo que quieran presentar. Sí, tenemos cerveza, tenemos una Pilsner, tenemos una Blonde con jengibre, muy rica, muy refrescante, tenemos una Red Ale, una Oatmeal Stout y otra Stout, ¿No se está, verdad? Ah, esa, sí, y otra Stout con café, que es una Double Coffee Stout, así es. Y ahorita, pues sí, como dice Rafa, estamos afinando la receta para la ACIPA, así es. Entonces, yo pienso que esa para el mes que entra, yo pienso va a estar por aquí lista, disponible, para que la vengan a probar, así es. Pero la vamos a publicar ahí en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como el Refri Tap Room, en Facebook igualmente, como el Refri Tap Room, y ahí para que estén al tanto de los Reels que estamos subiendo y las fotografías, ¿No? Así es. Este, estamos también de alguna manera participando como patrocinadores de algunos eventos de deportes de aquí de la localidad, torneos de béisbol, de softball, torneos de surf, por ahí vamos a estar publicando donde estamos presentes también apoyando, pues, el deporte de aquí de la ciudad, ¿No? Ya una penúltima pregunta, para no quitarles mucho tiempo y empezar a disfrutar la tarde, porque ustedes lo van a ver cualquier otro día, pero es un sabadito por la tarde, y la verdad está bien a gusto. A la entrada tienen un área de recepción, cocina, háblenos un poquito del menú, del chef, de lo que ofrecen, nos dieron un bite hace ratito, la verdad está delicioso, picocita, pero sabroso. Platíquenos un poquito acerca de la gastronomía, cómo eligen el menú, cómo hacen los maridajes, las armonías, platíquenos un poco de eso. Sabemos que Ensenada se ha distinguido de años para acá, ser como punta de lanza o en el tema gastronómico, ¿No? Entonces, no queríamos quedarnos atrás y ofrecerle a nuestros clientes una buena calidad de cerveza y de alimentos, ¿No? Pero aquí Roberto nos puede explicar el menú, quién lo hace, o sea, es el que se encarga ahí de esos temas. Pues más o menos, ahí ando de metiche en todas las áreas, pero sí. Este, pues mira, para empezar tenemos aquí el apoyo del chef Willy Velázquez, este chef, joven chef, muy innovador también, él es ex master chef, estuvo en el programa de master chef, y pues sí, le recomendamos muchísimo el sazón de él. Tenemos desde cosas, sí, platillos muy básicos que van con la cerveza como boneless, tenemos boneless que se diferencian un poquito los clásicos que son los búfalo, los barbecue, pero aparte él tiene una salsa de habanero que también está muy rica, y tiene otro de un barbecue con chile morita, que está delicioso también. También tenemos los nachos clásicos, pues se llaman nachos con tocho, ¿No? Entonces tienen un poco de carne, chorizo, tocino, salsita bandera, aguacate, pues el queso, chile, es lo clásico de los nachos. Después de eso tenemos tequitos de asada, de adobada, de arrachera, y ahorita lo que vino él a introducir, viene siendo un taco de chicharrón de pulpo, que también lo prepara con una salsita de barbecue de chile morita, y aparte tiene el mar y tierra, que es carne asada, carne de res, con pulpo, y este también lo prepara con una salsita oriental muy rica. Tenemos un tiradito de la pesca del día, por lo regular tenemos atún, tenemos a veces, dependiendo lo que esté más fresco, en la pesca del día, Jurel, y en algunos casos tenemos también Rokot. Fuera de eso ha estado también metiendo otro taco, que es el taco gobernador de Marlin Ahumado, y ahorita ya estamos por empezar las pruebas para tener una sopita ramen y otros dos platillos por ahí. Así es, así que ojalá que pronto nos acompañen, ¿No? Para que vengan a degustar. Y pues claro, desde que llegas aquí a la barra, tenemos pues aquí un bartender, no sé si lo alcancen a ver, tenemos dos personas que nos apoyan bastante, y también nosotros nos metemos ahí de siempre a recomendar, ¿No? Este, en cuanto nos piden una recomendación, le decimos, pues a ver, como qué cerveza te gusta, ¿No? Y ya de ahí partimos, para darles dos, tres opciones, les damos pruebitas para que se lleven un vaso a su mesa, de lo que mejor les parezca, ¿No? Y de ahí les enseñamos el menú y les damos una explicación de qué marida con lo que están tomando, ¿No? Que es algo básico, es algo muy bueno, así como la cultura que tenemos aquí en Ensenada, con el maridaje con vinos y eso, con la cerveza, pues también lo podemos hacer igual. Tenemos cervezas que puedes maridar hasta con un postre, ¿No? Hasta con un brownie o con una nieve, Entonces, hay muchas opciones que tienen que venir a probar. La cocina está abierta de jueves a domingo, los lunes se cierra cocina, pero aquí Roberto se encarga al 100 de la cocina, ¿No? Entre el jueves y viernes definimos un platillo y Roberto se encarga los lunes de preparar ese platillo para los clientes, ¿No? Le toca ponerse el delantal. Sí, entonces realmente los lunes, hay lunes que pues parece sábado, ¿No? Viene gente buscando a Roberto, la incertidumbre o la incógnita de qué preparó el lunes y pues a maridarlo, ¿No? Con cerveza de aquí de la región. Excelente. Hablando ahorita ya de días y de horarios, platíquenos cómo está su funcionamiento, a qué hora se abren, a qué hora se cierran, se funcionan todos los días. Está abierto de jueves a lunes, de 3 de la tarde a 11 y media de la noche. Muy buen horario, muy buen horario para los que ya estamos maduritos y tenemos que ir a trabajar al día siguiente, pero suficiente para poder disfrutarla, para poder pasar muy bien a gusto la tarde con familia, con amigos, con tu mascota si quieres. Ya vi que ahorita se están preparando allá el musiquio afuera, así que va a empezar a ponerse muy bien el ambiente y acá nuestros amigos de la barra ya nos están haciendo ahí señitas de que quieren salir en el video. Bueno, ya por último y porque me queda la duda en general, ¿Cómo eligen las cervezas que van a estar en su tab, en su menú de cervezas? ¿Cómo puede alguna cervecera, por ejemplo, que quiere mostrar su producto o algo, poder estar aquí? Pues estamos abiertos siempre a cualquier cervecería, porque estamos en esta industria y tenemos que apoyar a los productores locales de igual manera, principalmente. No hacemos, o sea, no nos ponemos tan chiquiones, simplemente ahorita sabemos lo que nos gusta a nosotros, entonces siempre tratamos de tener lo que a nosotros nos gustaría ir a encontrar a otro lugar, ¿no? Entonces igual siempre vamos con ese lema, tratamos a la gente como quisiéramos ser tratados y a los proveedores igual, a los clientes, a los proveedores igual. Entonces, básicamente nosotros siempre estamos al pendiente de las medallas que ganan aquí nuestros amigos productores locales y casi siempre tratamos de tener las medallas, pero como sabemos que ellos pues tienen mucha demanda con esos estilos ya reconocidos a nivel nacional o internacional, pues tratamos de estar haciendo fila también, ¿no? Este, con la producción de ellos, mientras si una cervecería local se acerca, pues por lo regular nos traen muestras y de ahí seleccionamos para no competir entre tantas cervecerías. A unas cervecerías le damos espacio de ciertos estilos, luego los mezclamos con los nuestros y si otro trae un estilo, pues sabes que aguántame con ese, pero tráeme este que me falta, ¿no? Entonces, es una selección así de no tan batallosa, ¿no? Lo aventamos al aire y nomás con que haya una variedad en nuestro menú y con eso tenemos, así es. Perfecto, ya sé que ya dije que era la última pregunta, pero espérenme tantito. Ya es lo último, se los prometo. ¿Qué se siente tener un bar, tener un lugar? Porque la verdad es mi sueño, mi sueño, este, guajiro, digamos, lo disfrutan, cómo viene en el ambiente, qué les parece, era su sueño de vida, háblenme un poquito de esa experiencia y ya nos vamos. Ya sé, ya sé que no, pero ¿qué se siente? Yo le he dicho a Roberto que yo siempre había dicho, yo de la barra para acá, nunca dentro de la barra, ¿no? Porque no era lo mío, yo no me veía en un bar, ¿no? Pero digo, pues las cosas se han llevado, han funcionado bien y la verdad le veo mucho futuro, va prosperando, entonces creo que vamos por buen camino, ¿no? No me gustaba, pero ahora sí, digo, aquí me encuentro amigos, hago amigos, conocidos, me divierto, me la paso bien, pero pues ni modo, pero también hay que perder la parte de que es un negocio y un trabajo, ¿no? O sea, te da para divertirte, pero no hay que perder esa parte, ¿no? Y ahí la llevamos, va bien todo. Pues se siente bien, es algo muy grato porque te decía, trata uno de ser recíproco, ¿no? O sea, a donde quiera que vas, si voy a desayunar a un lugar, yo pido las cosas como quisiera que me las pidieran y aquí también al igual, damos el servicio como quisiéramos que nos los dieran, ¿no? Entonces, como dice Rafa, tenemos ya muchos amigos, ¿no? Tenemos muchos amigos que hicimos aquí y es un gusto siempre saber que gente del Estado, gente del país o gente de acá de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo viene y así como llega a ver noticias, ¿no? Ya sabes qué vine, tuve una mala experiencia desde tal vez de un taxista o lo que sea, no nos gusta enfocarnos en lo negativo, pero tratamos de contrarrestar cualquier imagen que tengan de la ciudad o del Estado o de México, tratamos de que se lleven un buen sabor y gracias a Dios en los comentarios que tenemos dentro de las reseñas de cada persona que viene aquí y nos hace el favor de compartirnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos da mucha satisfacción que el 99.9% de los comentarios han sido muy amables, muy generosos y siempre hablando del servicio y de la variedad de cervezas y del trato que les hemos dado, ¿no? Entonces, es algo satisfactorio día con día y día con día me sorprende, de repente nos ponemos a platicar, diario viene gente que nunca había estado aquí, entonces de repente llegan con otra gente, entonces esa recomendación de boca en boca nos da como mucha alegría, la verdad. Excelente, así que ya saben, este es un lugar al que pueden venir si están buscando buena música, variedad de cerveza, excelente comida y si quieren sentir a gusto con un muy buen servicio y si vienen, los angachitos, síganos en las redes sociales, dejen un buen review de este lugar y del todo donde visiten, porque la verdad el esfuerzo que están haciendo los emprendedores, los pequeños empresarios para sacar adelante sus negocios es muy grande y a veces por una mala experiencia de alguien, pues puede caer ese esfuerzo, ¿no? Entonces, por favor, si visitan algún lugar, en Ensenada, en cualquier lugar de Baja California, de México, de cualquier lugar, traten a la gente como les gustaría a ustedes ser tratados. Esa fue nuestra lección de hoy, así que, pues muchísimas gracias por recibirnos esta tarde, vino a la mesa, pues que esta vez vinimos nosotros a su mesa, pero muy agradecidos también por darnos este espacio y, pues, por invitarnos a la HB. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenido siempre. Y, pues, bueno, pues ya saben, aquí es donde queremos estar, descubriendo con ustedes Baja California. Hasta la próxima. Hasta la próxima.